Se recomienda usar audífonos para una mejor experiencia audiovisual. Hoy te presento la verdadera historia de terror en Amityville en colaboración con Abden Ocho. En 1975, la familia Lutz creyó haber encontrado la casa de sus sueños en una preciosa construcción colonial holandesa ubicada en Amityville, Estados Unidos, pero lamentablemente para ellos habían llegado al lugar equivocado, pues la propiedad estaba marcada por el sufrimiento y la sangre, la energía era tan oscura y tan negativa, que la casa era como un imán para los espíritus demoníacos y sobrehumanos. La terrible historia que sucedió dentro de la casa fue un año antes de que los Lutz llegaran, específicamente el día 13 de noviembre de 1974, cuando fueron descubiertos los cadáveres de seis miembros de la familia de Ronald Tefeo, su padre, su madre y sus cuatro hermanos, quienes fueron encontrados boca abajo y ejecutados en sus camas. Después de un largo juicio, se encontró a Ronald Tefeo culpable del múltiple homicidio y aunque él confesó que de sus manos se disparó el rifle, también mencionaba que no fue bajo su voluntad, pues un ser demoníaco lo estaba guiando. Probablemente Ronald decía la verdad, que esa noche algo sobrenatural arribó a su hogar, ya que nunca existió una explicación lógica de lo que sucedió en realidad esa noche. Pues es extraño que una persona que actúa sola pudiera matar a esas seis personas sin que ninguna haya presentado signos de lucha. Curiosamente nadie escuchó los disparos del rifle sin silenciador. Los cuerpos no fueron movidos y los reportes de toxicología no encontraron drogas en los cadáveres. A pesar de que solo habían pasado 13 meses de aquella tragedia, George y Caitlin Lutz se mudaron a la antigua casa de los Tefeo, la cual desde el primer día mostró su verdadero rostro. Mientras los Lutz estaban desempacando, un sacerdote entró a bendecir la casa. Cuando subió a la segunda planta y entró al cuarto que había sido habitado por Mark y John de Feo, hermanos muertos de Ronald, un espíritu que el religioso no pudo ver gritó, ¡Fuera! Y este salió apresuradamente de la casa y aunque no les dijo lo que pasó a los Lutz, les advirtió que nadie durmiera en esa habitación. Desde la primera noche en la casa, los Lutz podían sentir presencias sobrenaturales y al pasar de los días, la familia comenzó a cambiar su comportamiento. George comenzó a estar distante y se la pasaba avivando el fuego en la chimenea. La hija de los Lutz siempre jugaba en su habitación con un nuevo amigo imaginario, un cerdito de ojos rojos llamado Jody, quien podía cambiar su forma. La niña decía que nadie podía ver a Jody, al menos que él quisiera. A pesar de ser invierno, misteriosos olores y manchas negras aparecían en la casa. Cientos de moscas abundaban en el cuarto de costura, el cuarto prohibido. George comenzó a despertarse todas las madrugadas a las 3.15 am, hora en la cual los de Feo fueron asesinados. Una de las noches, George al despertar, vio cómo el rostro de su esposa se convertía en el de una bruja. La familia trató de tomar el asunto en sus propias manos. Armados de un crucifijo, caminaron por toda la casa recitando la oración de Dios, cuando de pronto un coro de siniestras voces estalló, preguntándoles, ¿van a parar? Esa fue la última noche, y la peor. Los Lutz agarraron un poco de sus pertenencias y abandonaron la casa en medio de la madrugada, mientras los seres invisibles golpeaban y empujaban los muebles de la casa. 20 días después de que los Lutz habían huido, un equipo de reporteros, investigadores y parapsicólogos fueron reunidos por los Warren, en la casa de Amitville. Cuando los espíritus fueron provocados religiosamente, no dudaron en manifestar su enojo, actuando violentamente contra los presentes. Lorraine también se sintió abrumada por la sensación de una presencia demoníaca. Ella podía ver los cuerpos de la familia DeFeo, sobre el suelo, cubiertos en sábanas blancas. Existe una escalofriante fotografía que el equipo de investigación capturó. Es el espíritu del niño John DeFeo, quien sale mirando desde el segundo piso de la casa. Bueno familia, este video ha llegado a su fin. Espero les haya encantado lo que acaban de ver. Y si fue así, suscríbete al canal y activa las notificaciones, para que siempre que subo un nuevo video lo puedas ver primero y dejar un comentario. Quiero agradecer a Abden8 por aceptar hacer este video conmigo. Les dejaré su canal en la descripción para que vayan a echarle un vistazo. Y sin más que agregar, yo soy Abden8. Y yo soy Mario Velázquez, y esto es MarioHistoriasDay. Mi amor, solo va creciendo por dentro. No, 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 no. No te olvidaré, solo a ti te amar y mi amor. Solo va creciendo por dentro. No, 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 no. No te olvidaré. root ё